Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, sábado 24 del mes de febrero. Le damos gracias a Dios que nos regala el día, la oportunidad de vivir esta Santa Eucaristía. Hoy con el Padre José Gregorio nos vinimos a una comunidad que se llama El Regalo. Es una comunidad de campo y nos han invitado hoy a celebrar esta Santa Eucaristía. Ofrezcamos esta Santa Misa por el eterno descanso, Misa Gregoriana, de Guadalupe Serrato, Antonio José López, Silvano Carrillo Renteria, Refugio Macías González, Salvador Hernández Franco, Isidoro Fermín Martínez, Antonio Reyes Alvarado, Eutilia Ruiz, María Margarita Serrano, Digná Margot Rubio, Fidencia González Castro, Vicente Mondragón, Ana Lucía Torres, José Luis Campos, Raimundo Sagrero, Fortunata Montilla, Héctor Rafael Núñez, Eduardo Hernández Pérez, Benjamín Faría Sandoval, Florentino Hernández, Julio Navarrete, Rosa Molina, Teodoro Solís, Israel Reyes Sánchez, Araceli Plasencia Guzmán, Ventura Miramonte, Pilar Manuzi de Bustina, Arturo Blas, Elpidio Torres Ayala, José Soto Ávila, por el eterno descanso de todas las benditas ánimas del purgatorio, de Olga Albornoz, Teresa Ramírez Chaparro, Salud Mandujano, María Luisa Campos, Virginia Mandujano, Javier Mandujano, Marco Antonio Hernández, Baltasar Mandujano, Ramón Amaya, Aurelio Sandoval, José Mercedes. Oramos a Dios por la salud de Emma Villarreal, por la vida de Rosa Aguachichilca y Jesús Quito. Hoy la Palabra de Dios está tomada del libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 16. Y dice la Palabra, el Señor tu Dios te manda a decir que cumpla sus leyes. Una cosa es saber las cosas de Dios, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, y otra cosa es cumplirlas. A veces nos quedamos solamente en el conocimiento de las cosas de Dios, sabemos que debemos amar a Dios, sabemos que debemos ir a misa, sabemos que debemos confesarnos, pero no confesamos, no nos casamos, no vamos a misa. Y nosotros los cristianos, aún teniendo el conocimiento de Dios, no estamos practicando lo que Dios nos manda. Por eso Jesús llegó a decir al siervo que conociendo la voluntad de su amo, haya hecho lo que no debía hacer, le van a dar palo, azotes, porque sabiendo lo bueno no lo practico. De eso compartiremos en esta celebración. Bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre José Gregorio Medina, con el Padre Marcos Galvis. Sin saber muy bien, sin saber muy bien, que sendero andar, y hacia dónde ir, y hacia dónde ir. Ahora me pregunté, si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como el río soy, que hacia el mar se va, dónde va a morir, y resucitar. Y resucitar, quiero hacer el bien en mi caminar, que a mi paso de flores del jardín, panes, el trigal. Quiero hacer el bien en mi caminar, que a mi paso de flores del jardín, panes, el trigal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, para pedirle perdón a Dios de nuestros pecados. Estamos en tiempo de cuaresma, en tiempo de conversión, en tiempo de volver la mirada a Dios. Pidámosle perdón a Dios, pidámosle perdón a Dios por las desobediencias a sus leyes, a sus mandatos. Pidámosle perdón a Dios por la desobediencia a su palabra. Pidámosle perdón a Dios porque conociendo las cosas que debemos hacer, cometemos pecados de omisión. Dejamos de hacerlas por pereza por pereza por pereza por desidia. Y arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Señor y Padre eterno, haz que se conviertan a ti nuestros corazones, a fin de que, viviendo consagrados enteramente a tu servicio, te busquemos siempre a ti y nos dediquemos a la práctica de las obras de misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a escuchar con atención la Palabra de Dios. Del Libro de Euteronomio. En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo, El Señor, tu Dios, te mandó hoy que cumpla esta ley y decreto. Guárdalos, por lo tanto, y ponlo en práctica con todo tu corazón, con toda tu alma. Hoy ha oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, guarda sus leyes, mandatos y decretos, y escucha su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido, pero solo si guarda sus mandamientos, por eso Él te elevará en gloria, renombre y emplendedor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y tú serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. Con Él te lo ha prometido. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo buscan de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se obedezcan exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Te alabaré con sincero corazón. Cuando haya aprendido tus justos mandamientos, quiero cumplir la ley exactamente. Tú, Señor, no me abandona. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amén a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? ¿Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto? Palabra del Señor. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra. No como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes, amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la Santa Eucaristía. Vamos a compartir un poquito la palabra de Dios. ¿Trajeron Biblia o no trajeron? Y si trajeron, saquenla, y si no, un cuadernito para que anoten las citas. El libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículo 16. Una cosa es saber lo que debemos realizar o debemos hacer y otra cosa es practicar las cosas que debemos realizar. Por ejemplo, ustedes y yo sabemos que debemos portarnos bien, ¿sí o no? Si nos portamos bien, nos responda. El hombre casado sabe que debe ser fiel, ¿sí o no? Sí. Y todos los hombres casados son fieles, nos responda. La mujer casada sabe que tiene un esposo, ¿sí o no? Y que debe de serlo, ¿sí o no? Y todas las mujeres son obedientes al esposo, nos responda. Los niños, jóvenes, saben que al levantarse de la cama tienen que tenderla, ¿sí o no? Sí. Y todos la atienden, nos responda. Una cosa es saber lo que debemos hacer y otra cosa es hacer nuestro deber. ¿Sí me explico? Igual pasan las cosas de Dios. Sabemos que debemos amar a Dios, sí. El problema es que no lo practicamos. Sabemos que debemos casarnos por la iglesia, sí. El problema es que no lo queremos hacer. Sabemos que debemos dejar la brujería, sí. El problema es que no queremos. Sabemos que debemos dejar las groserías, los chimes, la mentira, la borrachera, los adulterios. El problema es que todavía no lo estamos haciendo. Y una cosa es lo que nosotros podamos pensar y decir y otra cosa es lo que estamos practicando. Y miren cómo lo dice el libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículo 16. Oigan. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo. ¿A quién le habló? ¿A quién le habló Moisés? Al pueblo. A la gente, al pueblo, a las personas. ¿Qué le dijo? Oigan lo que dijo Moisés. Ese es el mensaje que hoy debemos llevarnos para la casa. ¿Qué le dijo? Escuchen. El Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios. Ese es el primer mensaje. ¿Quién es el Señor? Tu Dios. Nuestro Dios. El problema es que sabemos que el Señor es Dios, pero todavía no lo estamos adorando. Claro que sí. Díganme, ¿cuántos de ustedes ya leyeron la Biblia? Díganme, ¿cuántos de ustedes vienen a hacer oración al Santísimo? Díganme, ¿cuántos de ustedes, si el Señor es Dios, faltan a misa los domingos? Cuando el Señor es nuestro Dios, nosotros somos sus hijos. Y nosotros nos parecemos. Por ejemplo, nosotros tenemos algún parecido a nuestro padre o a nuestra madre. ¿Sí o no? ¿Saben a quién me parezco yo? En la sangre. Siempre cuando nacen los niños, el niño sale o la niña sale con sangre de la mamá o con sangre del papá. ¿Sí se han dado cuenta o no? La sangre mía es igual a la misma, el mismo tipo que la sangre de mi mamá. Mi hermana Aura es el mismo tipo que la sangre de mi mamá. Mi hermano Benjamín, Consuelo y María es el mismo tipo de sangre de mi papá. ¿Sabían ustedes eso? Que cuando el niño nace tiene un tipo de sangre parecido al de mamá o al de papá. Yo como que soy opositivo a alguna O o algo. Oigan, si somos hijos de nuestro padre debemos parecernos en algo. ¿Sí o no? ¿Cuáles son esas características que nos hacen parecer a papá o mamá? Y usted ve por ahí que dice la gente, ¡ay, este salió igualitico al papá! Mira, mira a ese muchacho, igualitico al papá de mujer. Diego, vagabundo, igualitico, igualitico. Igualitico a la mamá de Peliona, igualitico. Cuando nace un niño o cuando una persona nace, se parece siempre o al papá o a la mamá. Ahora con Dios. ¿Quién es nuestro padre? ¿Quién es nuestro señor? ¿Quién es nuestro Dios? El del cielo. ¿Nos parecemos a él? ¿Estamos haciendo las cosas como él dice? ¿Estamos cumpliendo lo que él manda? Pueblo, escuchen. El Señor es tu Dios. Y si Dios es nuestro Dios y el Señor es nuestro Dios, ¿por qué no nos parecemos a él? Caprichosos, groseros, altaneros, peliones, borrachos, sinvergüenza, ni a misa vamos, perezoso, flojo, orgulloso. ¿Conocen alguno? No lo vean, a esos no vinieron. Oigan, el Señor es tu Dios. Miren lo que viene. Te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. ¿A qué manda Dios? Que cumplas estas leyes y decretos. A ver. Dios nos manda a cumplir leyes y decretos. Présteme ahí una Biblia, présteme aquí al Padre una Biblia, por favor. Esa que tiene usted en la mano, por favor. Si Dios nos manda a cumplir leyes y decretos, ¿usted cree que todos los cristianos lo estamos cumpliendo? Por ejemplo, Jesucristo. Jesucristo enseñó en San Mateo capítulo 19, versículo 5, que el matrimonio es hasta que la muerte, hasta que la muerte, y viene la vecina y se para el matrimonio. Y se llama muerte la vecina y viene el compadre y se para el matrimonio. Cuando hay una ruptura matrimonial, no se están cumpliendo las normas y mandatos de Dios. Por ejemplo, Dios dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se generará a su esposa, a Eva. ¿Y qué dicen los hombres? ¿No han escuchado por ahí que se salieron del escaparate y del clóset los hombres? Y hoy los hombres quieren casar con los hombres y las mujeres, aquí no, aquí no, allá en la ciudad. Y quieren cambiar las normas de Dios. Dios dejó el matrimonio, leyes, normas, el matrimonio hombre-mujer. Y hoy los hombres quieren casar con los hombres. La mujer con la mujer. Y eso no es de que está bien, eso no es de Dios. Escuchen, Mateo 19, 5, oigan. Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá. Esa es la norma de Dios, esa es la ley de Dios. ¿Y qué es lo que dice el mundo? Si el hombre le gustan los hombres, pues que casen. Si la mujer, que le gustan las mujeres, pues que casen. Y en estos días, una... Y ustedes saben que esa ideología de género la están metiendo en todos lados. Una cantante muy famosa sacó una canción, por ahí la van a escuchar. Donde estaba por allá de ternuritas y de cariñitos con otra mujer. Y eso le meten a sus hijos en la cabeza. Eso le meten a sus... ¿Usted sabe qué ve en el celular a sus hijos? ¿Usted sabe qué es lo que le enseñan en el celular? En esas redes sociales. ¿Sabe qué aprenden ellos? Que los hombres pueden estar con los hombres. Que las mujeres pueden estar con las mujeres. Eso no es la ley de Dios. Pero el mundo la enseña. Y como el mundo la enseña que es mentira, parece verdad. Y entonces la gente la está aceptando. En todos lados, los gobiernos están aprobando. Allá en Barinas, allá en Barinas. Ahora, yo no sé aquí, allá en la ciudad. No sé aquí. Que en la escuela están mandando a maestros especializados para que le enseñen a los niños esa sinvergüenzura. Que el niño se conozca. Por allá sale una escuela donde un niño vestido de niña y la niña vestido de niño. Porque tenemos que ser plurales, pluriculturales. Ah, sinvergüenza para una muenda de palo, perrao, pelado. ¿Eh? La ley de Dios dice el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La ley del mundo dice el hombre puede estar con el hombre y la mujer con la mujer. ¿Y a quién le hace caso el hombre? Pues a los mismos hombres. Y a Dios no le quiere hacer caso. Oigan, escuchen. Y los dos serán como una sola persona. ¡Ay, divorcio! ¡Ay, divorcio por el matrimonio! Lea Mateo 19, 6 en adelante. Para que usted vea que en el matrimonio no hay divorcio. Oigan lo que viene, escúchelo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Ahí viene, escúchelo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Después de que usted se casa no se puede descasar. No se puede separar. De modo que Dios unió algo y el hombre no lo puede separar. Pero hoy día salen las... ¿Usted no ha escuchado por ahí que existe un fulano divorcio? ¿No ha escuchado del divorcio? La gente, vamos, me divorcio, me divorcio. Ya estoy cansada, me divorcio. ¿Y quién le dijo que en el matrimonio valía el cansancio? ¿Y quién le dijo que el matrimonio era hasta que usted ya no le gustara más? O hasta que usted ya su esposa tuviera 60 años y quisiera 2 de 15, ¿no? El matrimonio es para toda la vida. Esa es la ley de Dios. Pero vienen otros y dicen, no, vamos a divorciar a la gente. Y usted ve una parranda de desobedientes a la ley de Dios divorciándose, separándose y llegan donde el padre. Ay, padrecito, usted sabe. No, yo no sé. Padre, le cuento que yo estaba viviendo con mi mujer antiguamente, pero mi mujer era una chúquita. Eso se le metía en los espíritus. Me humillaba. No, padre, tuve que dejar a una mujer muy mala. Me casé por la iglesia, pero cometí el peor error de mi vida. Ay, ¿qué pasa? Y la dejé, padre. Bueno, la dejó. Me imagino que está soltero. No, padre. Y estaba yo solo, la casa sola, ella sola, la vecina sola y me metí para allá y de los solos salió un pelado, padre, y me ajunté con la vecina. Pero ahora quiero comulgar y quiero casarme, padre, porque a la vecina mía sí la amo, a mi esposa no la amo. Eso fue el amor prohibido, el amor imposible. El peor error de mi vida es esa mujer. Siga hablando de su esposa, está hablando de usted mismo, pero después de que usted se casó, no vale descasarse. Esa es la ley de Dios. Entonces la gente llega como se divorció por el mundo, por el civil, quiere venir ahora a divorciarse por la iglesia. Y hasta me llaman por teléfono, me llaman aquí los del teléfono, ustedes no lo ven, ellos tampoco lo ven, no se preocupen. Me llaman, padre, ¿cómo hago yo para divorciarme? Fariseo, ya se casó. Padre, pero es que yo me quiero separar. ¿Quién nos mandó a casarme? Padre, ¿por qué tenía que casarme? Bueno, ahora voy a buscar a su mujer, la que se casó. Esa es la ley de Dios. Una cosa es la ley de Dios que no se está cumpliendo. Y entonces los hombres y las mujeres hoy día, en vez de casarse, practican lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Hoy día, la gente dice, ¿para qué me voy a casar? En mi caso, para andarme divorciando. Y en mi caso, en estos días, en estos días, estaba, por ahí estaba el video, cuando lleguen a la casa, mírenlo en YouTube, en TikTok creo que está, una misa donde hicimos matrimonios, dos abuelitos. La abuelita venía con el bastón, se acabó el canto y todavía no había llegado al altar. Abuelita, no podía caminar casi. El abuelito iba al lado de ella. ¿Cuántos años tienen viviendo juntos? Dio el abuelito, 56. Yo le dije, ¿y ya les salió buena? Dijo, sí. 53, 56 años aguntados. Y después de 56 años, vinieron a santificar a sus favoritas en la parroquia. Bendito sea Dios que se casaron, ¿verdad? Pero, ¿por qué dejaron tanto tiempo? Usted no sabe lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Como usted no lo sabe, miren lo que dice la ley de Dios, lo que manda la palabra de Dios. Oigan. Huyan, pues. ¿Cómo, cómo? Huyan, pues. ¿Ustedes saben qué es huir? Cuando usted está en el campo, ahí sale un toro bravo. Un toro de esos que él le pone a perseguir. ¿No le ha salido algún toro? O una vaca recién parida. Ustedes le quedan y le dicen, venga vaquita, venga, venga, pégame, pégame, pégame. Venga toro, pégame. O sale corriendo, ¿qué hace? Sale huyendo, ¿sí o no? Huir significa correr. Huir significa tener miedo. Huir significa esconderse, apartarse. ¿De qué? Huyan, pues. Escuchen. De la prostitución. ¿De qué, padre? De la prostitución. El mundo de hoy día quiere y le gusta la prostitución o en español la fornicación. Ay, padre, ¿y qué es eso? Bueno, que usted no es casado por la iglesia y anda teniendo relaciones. Que usted no es casado por la iglesia y tiene un novio con derecho, un amigo con derecho, una novia con derecho y una amiga con derecho. o novios ocasionales. ¿Y saben qué dice San Pablo? Huyan de eso. Y la gente dice ¡No! Y acaba de pasar el 14 de febrero y ese era el día que la gente lo celebra tanto y lo celebra y lo celebra y es el día que más fornicación hay y es el día que más prostitución hay y es el día que más cosas malas hacen que no debería ser para eso y San Pablo dice ley de Dios ¡Huyan de la fornicación! Y la gente dice ¡No! De la fornicación ¡No! Y por eso tenemos pareja viviendo 50 años viviendo en concubinato 20 años viviendo concubinato 10 años en concubinato cualquier cantidad de años en concubinato relaciones sexuales prohibidas a diestra y a siniestra por todos lados por donde vaya a donde llegue allá voy a tener oiga dice San Pablo tengan cuidado eso no es de Dios la ley de Dios dice que no es bueno ese camino y nosotros decimos pues que sí está bien y por eso yo sé que no vinieron los que vienen en concubinato eso no no pero yo sé que hay personas de las familias que están haciendo así y ahí están el diablo los tiene amarrados a ver ¿a quién tenta el diablo? a los que son casados por la iglesia o a los que andan fornicando en concubinato ¿a quién tienta el diablo? ¿no han visto ustedes? pueden pasar 20 años en concubinato 20 años y pueden vivir felices ni problemas tienen en concubinato todo es bonito todo es hermoso se entienden dialogan hablan se capitalizan tienen dinero crecen pero el día que se casen por la iglesia parece que le caen las pavas parece que le llegan los problemas parece que le vienen las contrariedades y voy a dejarlo no me fuera casado por la iglesia por eso es que la gente dice el que se casa se empaba no se case porque yo conocí a fulano y a su tano que se casaron y mire todo lo que se separaron claro porque cuando se casaron recibieron la bendición dijo el diablo ¡ah! se desamarraron voy a volverlos a amarrar ahora van a cometer un pecado peor todavía que se llama adulterio y llega el mandingas y empieza a atentar al hombre y empieza a atentar a la mujer como se casaron por la iglesia destruye el matrimonio y después de la destrucción del matrimonio ¿qué viene? el adulterio que es un pecado mortal y peor que el primero que estaban cometiendo si me explico o no me explico entonces cuando no caemos y cumplimos la ley del Señor cuando no cumplimos lo que Dios manda el diablo dice pues cumplan lo que yo les diga y ahí les mando el adulterio y hagan lo que quieran por eso San Pablo dice tengan cuidado huyan de la prostitución ¿qué más es prostitución o fornicación? ustedes han visto por ahí aquí no pero en otros lados que las niñas de 12, 13, 14, 15, 18 años se prostituyen por dinero y los hombres también se prostituyen por un teléfono y los hombres hasta por una bicicleta y la niña anda buscando a los viejitos de plata aquí no hay pero en otros lados buscan a los viejitos de plata para quedarse con ellos y después cuentan los días para ver cuando muere el pobre viejo para quedarse con la herencia se prostituyen por recibir dinero y dicen los hombres pues yo también me busco una chugamami una lechugamami algo así que llama una mujer una viejita que tenga dinero y me prostituyo me convierto en un prostituto y dice San Pablo pues hay que huir de eso la ley de Dios se debe cumplir y no la estamos cumpliendo y entonces se busca el dinero se busca la prostitución como una salida a muchas cosas y por eso ustedes han visto que muchas mujeres hoy día y muchos hombres ya no quieren trabajar solamente cuidarse el cuerpo y aparecer al desnudo por el internet porque cuando aparece al desnudo le pagan plata le mandan regalos y esto y esto y esto y aparece una cantidad de personas prostituyendo dice San Pablo de eso huyan de eso huyan y tengan cuidado ¿conocen alguno? pasen el video aquí no vinieron oigan escuchen cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo el que cae en la prostitución peca contra su propio cuerpo dice San Pablo de eso hay que ir dice la Biblia que nosotros el Deuteronomio 26 que estamos leyendo que nosotros debemos cumplir lo que Dios manda por ejemplo la Eucaristía ¿qué dice la Biblia de la Eucaristía? ahorita vamos estamos en la misa y vamos a consagrar el pan y el vino el Evangelio de San San Lucas 22 19 San Lucas 22 19 ustedes lo van a ver como Jesucristo agarró y agarró el pan y agarró el vino o en Mateo 26 26 lo puede ver también usted puede ver como Jesús agarró pan y agarró vino y digo tomen coman esto es mi cuerpo tomen beban esto es mi sangre y los católicos tenemos amor y respetamos la Eucaristía pero llegan unos que llaman cristianos evangélicos protestantes dicen no eso es mentira la Eucaristía no es verdad eso es un símbolo la Eucaristía es un pan eso es una comida no la Eucaristía es el cuerpo y la sangre no no eso es mentira por eso cuando usted llega a la iglesia tiene el Santísimo se arrodilla y hace oración porque ahí está en su Eucaristía ellos no ellos llegan y se sientan cierran los ojos en su oración porque no tienen la Eucaristía y como tenemos la Eucaristía empiezan a criticarnos y lo peor es que hay católicos que dejan la Eucaristía y dejan de comulgar porque no saben para qué la Eucaristía miren como lo dice Luca 22 19 después tomó el pan agarró el pan en sus manos en sus manos escuchen y habiendo dado gracias a Dios lo partió y se lo dio a ellos diciendo que le digo oigan lo que es la Eucaristía escuchen esto es mi cuerpo eso es la Eucaristía el pan que después de haber sido bendecido y ofrecido a Dios se convierte en el cuerpo de Jesucristo y que debemos hacer con el cuerpo de Jesucristo San Juan capítulo 6 versículo 54 dice que el cuerpo de Cristo es para comerlo y después de comerlo el cuerpo de Cristo nos puede dar vida eterna esa es la ley de Dios cuál es la ley de los hombres no no coman la Eucaristía porque el demonio no quiere que comamos la Eucaristía porque no quiere que tengamos vida eterna pero como él no se puede aparecer con cacho y cola manda a los protestantes a decir la Eucaristía es pura mentira la Eucaristía es un signo un símbolo la Eucaristía es un pedazo es una galleta y ustedes creyendo que es el cuerpo de Cristo como el diablo no quiere que comamos la Eucaristía nos manda a los protestantes a que cambien las leyes de Dios y lo peor es que hay católicos que le hacen caso y dejan de recibir la Eucaristía ¿conocen alguna persona que haya dejado de comulgar? ¿que hizo su primera comunión y ya no comulgó más? ¿que vino a la catequese que vino a la iglesia se formó y ahora ya no recibe el cuerpo de Cristo porque así lo quiere tener el diablo amarrado y agarrado y lo peor es que hay católicos que le hacen caso usted no los que no comulgan escuchen ¿para qué en la Eucaristía el cuerpo de Cristo Juan 6 54? el que come mi carne ¿para qué la Eucaristía? el que come mi carne y bebe mi sangre y bebe mi sangre el cuerpo y la sangre de Cristo oigan oído al tambor para en la oreja tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día a ver ¿el diablo quiere que usted tenga vida eterna? ¿el diablo quiere que usted resucite con Cristo y vaya al cielo? no entonces ¿qué hace el diablo? esa es la ley de Dios pero esa ley de Dios no me gusta la quiero cambiar es lo que lo que pasó en Mateo capítulo 4 versículo 4 Mateo 4 4 ¿se acuerdan de las tentaciones de Jesús? ¿o no se acuerdan? ¿cuál fue la primera tentación que el diablo le hizo a Jesús? ¿se acuerdan? ¿cuál fue? haz que las piedras se conviertan pregunto ¿las piedras son para comer? ¿por qué el diablo le ofreció piedras a Jesús y no pan si tenía hambre? porque el diablo es engañador y viene a nosotros a decirnos que las piedras sí se pueden comer y nosotros somos tan tonticos que nos tragamos las piedras y como usted piedras para ver qué le pasa se le parten los dientes se muere y eso dijo mire 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 como dice Mateo 4 4 oigan pero Jesús contestó desde el 3 a ver el diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo si de veras eres hijo de Dios si de verdad eres hijo de Dios oigan ordena que estas piedras que estas piedras se conviertan en panes dile a las piedras denle la orden que las piedras se conviertan en panes usted ha visto que las piedras se comen ha visto alguien comer piedras no usted lo mete en la boca y se puede atorar no es que los niños se atoran con una piedra pero no son para comer y el diablo dice pero como tú eres hijo de Dios como tú eres el que manda entonces dile a las piedras que conviertan en pan y Jesús dijo pero Jesús le contestó la escritura dice como le respondió Jesús la escritura dice con la escritura por eso cuando un protestante venga a decirle a usted la eucaristía es mentira la eucaristía es un signo la eucaristía no debe recibirla que usted no debe comulgar que usted no tiene que estar en misa que es eso de arrodillarse ante el santísimo dígale pues la escritura dice en San Lucas capítulo 22 versículo 19 en Mateo 26 26 que Jesús agarró pan lo bendijo y dijo tomen coman esto es mi cuerpo tomen beban esto es mi sangre y después en San Juan 6 54 llegó y dijo Jesús el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna con la escritura el diablo se va con la escritura los protestantes se marchan el problema es que a nosotros nos cuesta saber de escritura para responderle al enemigo y cuando llega el enemigo caemos en los engaños porque no sabemos de escritura y como no sabemos de escritura el diablo le dice a los protestantes vaya 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 ese es un católico lai ese es un católico chimbín ese es un católico de cenicero o semanantero o de diciembre no más o de bodas o de matrimonio vaya vaya y llega el protestante con la biblia y le dice cómete las piedras católicos cómete las piedras la eucaristía no el católico dice sí 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 y ahí caen y cuántos católicos le pasó lo de Kung Fu ¿sabes qué le pasó a Kung Fu? pues confundió andan confundidos porque no sabían de escritura y al no saber de escritura el diablo los engañó ¿ustedes no han visto cómo engañan a los protestantes? Jeremías 17 5 la biblia en Jeremías 17 5 dice que no hay que confesarse con un hombre pecador y dice el católico de verdad sí si quiere lo leo léalo léalo sí la biblia dice que los católicos están cometiendo un error grande y el error de los católicos es confesarse y no tienen que confesarse porque Jeremías 17 5 dice el señor dice maldito aquel que aparta de mí su corazón y pone su confianza en los hombres y en ellos maldito el hombre que aparta de mí su corazón y pone su confianza en los hombres pero ahí no dice que no hay confianza claro que sí cuando usted va donde el cura le dice cura he pecado y cometí esto y cometí aquello no está confiando en él confía o no confía confía o no si usted va y se confiesa donde un cura confía o no sí y si usted se confiesa con un cura y confía en él dice la biblia que esas personas son malditas porque apartan el corazón de Dios por eso la confesión debe ser con Dios directamente señor perdóname porque yo pequé amén aluya señor perdóname porque yo hice eso y no debe ser con un cura que es más pecador que uno y el católico dice náguara usted sí sabe náguara usted sí sabe pero ahí no dice que no se confiese ahí dice maldito el hombre que confía en otro pero la biblia dice que si una persona confía en otra es maldita y si yo confío en el cura pues yo me maldigo entonces yo no quiero maldiciones yo no voy a confiar ay tonto lo confundieron tan fácil a usted y hay tantos católicos confundidos por eso ay padre pero entonces porque si yo me confieso yo confío y tiene razón saque lógica y al yo confiar en un hombre pecador igual que yo pues estoy apartando el corazón de Dios ay si cuidado usted no confía usted no confía usted confía en su esposa ¿sí o no? hombres ¿confía en su esposa ¿sí o no? ¿cómo sabe que el desayuno que comió hoy no tenía veneno? las mujeres confían en su esposo ¿sí o no? no le montan a la moto y salen por ahí por esa carretera de piedra y el marido maneja el carro la moto y la mujer tranquila si me caigo me paro tranquila ¿confiamos en los hombres ¿sí o no? claro si usted es chofer de un carro de un autobús todos los pasajeros confían en usted usted verá si se estrella usted verá si los mata o los lleva al lugar donde van confiamos entonces si andamos confiando en los seres humanos ¿por eso somos malditos? no Jeremías no dice que no se confiese Jeremías dice que nuestro corazón no lo apartemos de Dios por ejemplo ir a un brujo donde le dice el brujo le voy a hacer un despojo para cuidarle curarle todos los males le voy a hacer un despojo para que usted quede sanado y yo no sé qué y tómese esto y venga para darle un baño con callaquito morado ¿saben? los brujos mandan eso el callaquito morado venga para hacerle ¿cómo que llama eso que hacen los brujos con las hierbas? ¿cómo que llama? este va a poner los brujos el de atrás eso despojo venga para hacer un despojo venga para leerle la mano venga para leer el tabaco venga para leer las cartas ¿estás confiando en Dios? no ¿estás confiando en los brujos? cuando usted aparta de corazón y con febrero entonces es maldito entonces la Biblia ahí no prohíbe confesarse ahora pero la Biblia sí manda a confesarse ya con esto termino para no alargarme San Juan capítulo 20 versículo 23 va a decir Jesús a sus apóstoles desde el 21 como el Padre me envió yo los envío a ustedes ¿y sabe a qué mandó a los apóstoles? primero a que recibieran el Espíritu Santo y segundo a que fueran a confesar a que fueran a perdonar pecados Jesús mandando a que confesáramos nuestro pecado y llegan los protestantes y andan diciendo que no debemos confesarnos que no debemos confiar en un hombre pecador que los curas esto oye pues yo le creo a Jesús y es lo que dice el Deuteronomio yo soy el Señor tu Dios cumple mis leyes lo que yo te mando no lo que mandan los hombres hoy día los hombres mandan muchas cosas hoy día las mujeres mandan muchas cosas hoy día mandan hacer muchas cosas y hay a los tontos que le hacen caso le debemos hacer caso a lo que dice la Biblia escuchen Evangelio de San Juan capítulo 20 versículo 21 la ley de Dios lo que manda Dios luego Jesús les dijo otra vez la paz a ustedes como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes como Dios me mandó ahora vayan ustedes a que lo mandó oigan y sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo primero antes de ir esto que van a hacer lo van a hacer bajo la acción del Espíritu Santo reciban al Espíritu Santo y ahí sí mire a que lo mandó a que mandó Jesús a sus discípulos a quienes ustedes perdonen los pecados eso es lo que se llama absolución y yo te absolvo de todos tus pecados en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo eso es reciben la confesión Jesús mandó a sus discípulos a confesar a perdonar los pecados sí y dicen no mentira yo en eso no creo claro como ellos no se confiesan como no cumplen la ley de Dios como no cumplen lo que Dios manda pues entonces no lo hacen a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedarán perdonados ah para los protestantes este pedacito oigan y a quienes no se los perdonen y a usted que no se confiesa porque le llenaron la cabeza de piojo le dijeron mentira y le dijeron que usted no le podía confesar con un hombre pecador igual que todos porque si usted confiesa con un cura que es un pecador que eso es mentira que Dios le va a perdonar que a usted que le llenaron la cabeza de piojo y le dijeron pura mentira a quienes no se confiesen de sus pecados a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar pues les quedarán sin perdonar y por eso dijo Jesús hay un pecado en contra del Espíritu Santo que no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra y cual es pues el pecado que no se confiesa porque usted no cree en la acción del Espíritu Santo y no cree que Jesús mandó a los sacerdotes a confesar esa es el pecado que no tiene perdón el que no se confiesa y entonces ahí vamos a ver cuando estemos en la presencia de Dios le va a decir Jesús bueno yo le dije a mis apóstoles vayan a perdonar pecados protestantes ustedes confesaron no porque es que el pastor que tenía la Biblia y era iluminado y era en lo que yo creía en la palabra que yo creía dijo que ese maldito hombre que confiara a otro hombre me dijo que había que confesarse contigo directamente no 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 a otro perro con ese hueso ahí le dejé a mis discípulos para que los confesaran ustedes no se quisieron confesar entonces esos pecados que no se confiesan quedan sin perdonar y por eso el libro del Deuteronomio donde partimos del día de hoy dice el Señor es tu Dios cumple sus leyes lo que Dios manda y así como esto hay muchas cosas por explicar que los protestantes están engañando y metiéndonos gato poliebre y no debemos dejarnos engañar que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén vamos a colocarnos de pie por favor vamos a elevar nuestras oraciones a Dios vamos a pedirle al Señor por cada una de nuestras necesidades por cada una de nuestras intenciones vamos a pedirle al Señor por cada uno de ustedes para que Dios nos bendiga y nos acompañe en este día tú que invitas a tu iglesia a la conversión sostiene al Papa Francisco los obispos y sacerdotes para que puedan conducir a tu pueblo por el camino cuaremal roguemos al Señor ilumina la mente y corazones de los gobernantes de las naciones para que sean capaces de expulsar la tentación del poder y de la ganancia roguemos al Señor envía tu espíritu a consolar a los que se encuentran oprimidos a causa del odio y la violencia para que resplandezca sobre la tierra tu proyecto de paz roguemos al Señor Tú que en el arca de Noé prefiguraste la barca de Pedro ayúdanos a los que estamos aquí reunidos a recibir en la iglesia a todos los que se acercan con un sincero corazón buscando el consuelo de parte de Dios roguemos al Señor por cada uno de nosotros que nos hemos acercado a esta Eucaristía para que Dios también nos ayude en medio de nuestras necesidades roguemos al Señor por esta comunidad del regalo para que crea en la palabra de Cristo y no en la palabra de los hombres roguemos al Señor por nuestras familias por los que se quedaron en casa por nuestro hogar por nuestras tierras nuestros campos nuestros animales para que el Dios del cielo bendiga cada una de las personas que hacen parte de nuestra vida y de los bienes que nos ha regalado roguemos al Señor Padre de bondad y de misericordia hemos escuchado tu palabra que nos invita a practicar lo que tú nos mandas que aprendamos a hacerte caso a ti antes que a los hombres por Jesucristo nuestro Señor tenga la bondad de sentarse por favor vamos al momento de la ofrenda no sé cómo lo hagan aquí pero si tienen las cesticas ¿quién las tiene? las cesticas pare de aquí venga se ponen aquí al frente el que quiera presentar su ofrenda no le va a llegar hasta allá sino venga usted viene y ante el altar cuando esté presentando su ofrenda le dice al Señor Señor hoy con mi ofrenda venga para acá niña venga hoy con mi ofrenda te presento mi vida mi familia mi hogar aquí te traigo de lo que he trabajado eso en las ofrendas viendo hacia allá una aquí y otra aquí por favor viendo hacia allá hoy con mi ofrenda junto con mi ofrenda te ofrezco mi familia mis enfermedades de lo que yo tengo quiero traer ese es el sentido de la ofrenda la ofrenda no solamente es voy a colocar allá algo por colocar porque padre me vea o no me vea o porque padre no de lo que yo tengo quiero dar algo en la casa de Dios y es mi ofrenda la que voy a traer el que quiera y trajo pues viene y si no trajo pues no hay problema seguimos siendo amigos pero la ofrenda se hace con oración dándole gracias a Dios por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor por los hombres que viven unidos por los hombres que buscan la paz por los pueblos que no te conocen te ofrecemos te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán 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 después tu cuerpo y sangre Señor pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor oren queridos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso oremos que la celebración de este sacramento nos purifique Señor de nuestras faltas y nos haga digno de participar de tu eucaristía por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro por él concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno por la celebración de los misterios que nos dieron que nos dieron nueva vida lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria rosa santo santo tuvo santo es el señor dios del universo santo es el señor santo 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 es el señor dios del universo santo es él y no Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Que pueda colocarse de rodillas, lo debe hacer en este momento, por favor. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos la muerte y proclamamos tu resurrección. Bendito de Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir en la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan, un abrazo de paz. Paz, hermanos, paz, paz a toda la humanidad. Paz, hermanos, paz, paz a toda la humanidad. Paz, hermanos, paz para el que sufre, paz para el que llora, paz para el que aclama libertad. Paz a todo el mundo, paz al universo, paz a toda la humanidad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Danos la paz Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya basará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna Amén Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al que habla otra lengua dale amor Dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Salma de Cristo, alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, el bien Alba de Cristo, la pasión de Cristo, conforte Oye, esconde No permite Del enemigo malo Ole mi muerte Mándenos ir a ti Santo nos alabe por los siglos de los siglos Amén Oremos Ayuda Señor y conforta siempre a estos hijos tuyos A quienes has iluminado con tu palabra y alimentado con tus sacramentos Por Jesucristo nuestro Señor Antes de dar la bendición vamos a presentar aquí a un niño Vamos a darle gracias a Dios en este día por la vida de Erickson Steven Vamos a pedirle al Señor que lo bendiga Vamos a pedirle al Señor que lo acompañe Señor Jesucristo tú enseñas en tu palabra dejen que los niños vengan a mí No se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos Queremos consagrarte hoy la vida de Erickson Steven Para que lo hagas un hombre de bien Así como Jesucristo fue presentado en el templo Así como Samuel fue dejado en el templo Y queremos consagrarte a este niño Para que seas tú quien lo bendiga y lo acompaña En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Un aplauso para Erickson Steven El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre A nuestra Madre, la Santísima Virgen María Digámosle todos Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza Podemos continuar en paz Amén